¿Cómo es que esas caderas rumoran, tienen dueño? Si yo te quito el sueño Ay, nadie se va a enterar Que viniste a mi casa No te vi tan nerviosa Empezó en la terraza Una vaina jocosa Y en el amanecer Volviste a tu cama con él ¿Quién me ve? No se imagina ¿Quién me ve? Como a la vecina Me sospechan, pero yo Siempre le digo que no El que me vea por ahí Que diga que no me vio ¿Quién me ve? No se imagina ¿Quién me ve? Como a la vecina Me sospechan, pero yo Siempre le digo que no El que me vea por ahí Que diga que no me vio Como que fumó María ¿Quién diría que María, que María? Conmigo se quedaría Bebería, chingaría Y su marido Y su marido No sabe nada Me sospechan, pero yo Siempre le digo que no El que me vea por ahí Que diga que no me vio Hasta que se acabe el rombo Si ya se va pa' punta cana O si se va pa' la romana Dígale, 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 dígale Dígale, dígale, dígale Y si se tira pa' Santiago Va pa' un río de buna Que voy pa' ya Me lo voy a comer Me lo voy a comer Que voy pa' ya Me lo voy a comer Me lo voy a comer Bebé Que voy pa' ya Uno se ríe Pero es verdad Maestro Apague todo Que coronamos Y si se tira pa' ya Me lo voy a comer Me lo voy a comer Me lo voy a comer Me lo voy a comer